Hola Miguel, qué gusto saludarte. Una de las preguntas importantes hacia el Grupo Bolsa es la experiencia de la Escuela Bolsa Mexicana y su aportación a la sociedad. Y decirte que la escuela no es recién. Desde el año 2002, el Grupo Bolsa pidió la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ofertar cierto tipo de programas que contribuyeran a la profesionalización de personas que estaban en el ámbito, en casas de bolsa y bancos. Y así lo hizo durante aproximadamente 13, 14 años. En el año 2015, cuando entra la nueva administración al Grupo Bolsa, se dan cuenta de la necesidad no solamente de seguir coadyuvando con estas personas para incrementar la profesionalidad o la profesionalización de sus actividades en cuanto a operadores, asesores y demás que están en las casas de bolsa y bancos, sino tratar de democratizar este tipo de temas hacia una mucho mayor cantidad de personas. Es así como BMB Educación cambia a Escuela Bolsa Mexicana y no solamente tiene un sitio físico destinado para poder aportar conocimiento a las personas que quisieran acercarse, sino que hoy en día pues tiene una cantidad de programas virtuales en el cual desde el punto de vista de complejidad de los programas, prácticamente está abierto para todas las edades. Existen cursos para niños, para jóvenes, para personas que están trabajando en un ámbito no necesariamente financiero y la intencionalidad es obviamente tratar de incluir a la mucho mayor, a la más cantidad de personas posibles para que ellos puedan tomar este tipo de elementos y sean mejor sus decisiones en las diferentes situaciones que están atravesando. Hoy en día la Escuela Bolsa es activa en esta parte de poder incrementar la parte de formación y como lo decimos en la escuela, la intencionalidad de la escuela no es una más que transformar a las personas de manera positiva con la educación y la formación incrementando sus competencias personales para la toma de decisiones financieras. Muchas gracias Miguel.